Los cuatro estudiantes de Prepa 7 Las Puentes, seleccionados por la Embajada de Estados Unidos en México, viajaron este verano a Vermont y Washington, D.C., para recibir información intensiva sobre liderazgo. Se trata del programa Jóvenes en Acción 2022, en el que los jóvenes fueron uno de los siete equipos elegidos para este programa anual que el Departamento de Estado organiza con preparatorias mexicanas. Durante dos semanas, los adolescentes asistieron a conferencias y tomaron consejos de empresas, organizaciones y gobierno para llevar a cabo un proyecto comunitario. También realizaron dinámicas, una de ellas fue reflexionar sobre sus sueños en el Lincoln Memorial, justo en el lugar donde Martin Luther King dio su discurso I Have a Dream en 1963, hace casi 60 años. Mi speech era dirigido más que nada, un poco más general, sobre que cada mexicano tiene una responsabilidad que es mejorar el país. No solamente es algo del gobierno, tenemos que ser ciudadanos los 365 días del año y si vemos un problema, no esperar a que alguien más venga y lo resuelva. Tomar la iniciativa nosotros. Hicimos un pequeño círculo adentro del Abraham Lincoln Memorial. Estuvimos con alguien del staff y éramos varias personas ahí diciendo nuestro speech. Yo hablé sobre el tema de animales, perritos, gatos, cualquier tipo animal en la calle, lo cual a mí personalmente como que me aflige mucho, me pone muy triste cuando veo en el carro y veo animales en la calle y quise abordar el tema en este I Have a Dream speech. Yo hablé de la contaminación, sí. La dinámica fue parte de las actividades de liderazgo que los jóvenes pondrán en práctica para trabajar con su propio proyecto comunitario, un programa de educación para la seguridad en internet de niños, jóvenes y adultos. Que con nuestros proyectos de todo de los jóvenes en acción, si no es que mejore en México, pero que esperamos ayudar a la gente que necesita ese apoyo. Durante varios años, Jóvenes en Acción ha sido semillero y motivación para que jóvenes se animen a pensar en grande y convertirse en líderes. Yobel Más Anh un Buenco General de la Cielos en Acción de bevor